Han pasado sólo 10 días desde que cambió el mundo, desde que el último general, el último soldado americano, levantó su pie del suelo de Afganistán. Sólo 10 días y parece que se nos ha olvidado todo, sobre todo que se nos han olvidado ellas. Tres enfoques. El primero, me pregunto cómo se estarán reorganizando al Shabab, al Qaeda del Magreb, Daesh... Cómo se estarán reorganizando los más malos de entre los malos, sabiendo que sólo con planificar y esperar, hasta Estados Unidos y la OTAN son capaces de retirarse. Me pregunto, segundo punto, qué estarán pensando el Maduro, el Ortega de Nicaragua, el coreano, los dictadores que quedan por ahí sueltos, pensando algo así como... Pues estos son los occidentales, las democracias y los Estados Unidos que van a venir a salvar a los venezolanos que comen de la basura, a los cubanos muertos de la miseria... ¿Y no te digo a los norcoreanos que ni siquiera existen? Caramba. Y por último, Europa, enferma de nuestros complejos. Y si digo Europa, España ya ni te cuento. Haríamos bien en rearmar nuestras conciencias, en prepararnos para lo que viene y sobre todo en no olvidar a todos los que se han quedado allí. Sobre todo a ellas. Han pasado sólo 10 días desde que cambió el mundo y ya ni nos acordamos. ¡Gracias!